El viceministro de transporte confirmó que de las 1.209 rutas que operan a nivel nacional, 50 son las que apoyaron el incremento al pasaje, es decir, un 4.1%. De estas, 30 circulan en el área metropolitana de San Salvador, 5 en la central, 8 en el occidente, 2 en el oriente y 5 en la paracentral. El funcionario dijo que hasta las 10 de la mañana de este miércoles habían impuesto 360 isquelas a la tarjeta de concesionario, por un valor de 57 dólares con 14 centavos. Hemos estado sancionando, algunas han tomado, incluso se han atrevido a decir que hay acoso policial. Yo quiero decir que el cumplimiento de la ley de parte de la policía es una obligación que no tiene nada que ver con acoso policial. Lo que contempla es la instalación de cerca de 100 puntos de control o verificación del transporte público con agentes de tránsito y apoyo de seguridad pública. Estamos involucrados cerca de 500 efectivos policiales en esta verificación a nivel nacional. El viceministro de Transporte aseguró también que han iniciado con el proceso sancionatorio hacia los concesionarios de 619 unidades que paralizaron sus labores en diciembre pasado y que no descarta sean los mismos que hoy aumentar una tarifa. Lo más posible es que terminemos retirándole su permiso y su concesión a estos malos empresarios que lo que están haciendo es afectando fundamentalmente a los usuarios. Y para evitar que algunos usuarios del transporte colectivo paguen más del autorizado o si en dado caso se tienen que topar con un nuevo paro al transporte, el gobierno pondrá a disposición 130 unidades. No puede ser gratuito ya que, digamos, para esto se recurre a, en este tipo, en este caso a gastos de combustible por parte de los operadores de los pick-up, de los buses amarillos, que naturalmente están vinculados a otro tipo de servicio, pero que ahora lo deben de disponer a prestar el servicio colectivo. Por lo tanto, el costo es siempre el establecido en la zona urbana o donde lo estén prestando. El plan contingencial cubrirá de momento los sectores de Soyapango, San Martín, San Marcos y Mexicanos. Mario Celaya para Tele2. Mario Celaya para Tele2. Mario Celaya para Tele2.